Frank, es un lugar seguro, un lugar donde puedes sentirte libre de compartir tus sentimientos. Considera mi oficina unido en un árbol de confianza y entendimiento. Se dice lo que sea aquí. ¿Lo que sea? Tranquilo, cielo, por eso vinimos. Pues creo que en el fondo me siento algo confundido. Me refiero a que de pronto te casas y debes ser un sujeto diferente en todo y yo no me siento diferente. Tomemos el día de ayer, por ejemplo, estábamos en el restaurante Olive Garden para cenar, lo cual fue adorable. Y comencé a ver hacia cierto punto durante la cena y vi a una camarera tomando una orden y comencé a preguntarme de qué color podría ser su ropa interior, su pantaleta. Era probable que fuera algo de algodón, color blanco, pero luego consideré, bueno, tal vez sea, sea de cera, bonita y tal vez una tanga. Podría ser algo excitante, algo que ni siquiera yo he visto. Luego comencé a sentirme que... ¿Qué? Creí que estábamos en el árbol de la confianza, en el nido, aquella, ¿no? Así es, así es. Tranquila, usted, por favor, continúe. No sé a dónde iba con eso. Creo que intento decir que ahora que tengo esposa, en definitiva, me siento algo apanicado sobre el hecho de que tendré sexo con una sola persona durante el resto de mi vida. Y Walsh dice que el viaje a San Diego fue estupendo. Sí.